Bueno, mi nombre es Figu, me dicen Figu, en realidad me llamo Gabriel. Para mí la murga es un fenómeno social, cultural, donde las personas con diferentes destrezas o formas de pensar o formas de relacionarse, vienen a ser un producto común, final, que es salir en la murga. Me parece que para poder definir la murga, uno tiene que tomar un montón de fenómenos sociales, de relación, de carácter, de amor, de pasión, de aprender a compartir y a querer al otro, a respetarlo tal como es, aceptarlo. Entonces, desde el momento que uno entiende todos esos calificativos, empieza a entender la murga como un fenómeno social y ahí le suma lo cultural, ¿no? El bailar, el cantar, el poder tocar un bombo, pero sin todos los calificativos anteriores es bastante difícil llegar al producto final, que es poder tocar y bailar. Si yo no me relaciono con el compañero, si no aprendo la palabra compañero, realmente es muy difícil poder salir en una murga y poder compartir un baile. Más allá de lo que yo sepa hacer, creo que vale mucho lo que sabe hacer el que está al lado mío, ¿no? Esta murga... Uf, me voy a meter, voy a hacer un discurso a la vez. Esta murga, por lo menos desde que yo la conozco, desde hace 8 o 9 años, hasta la fecha de ahora, ha ido mutando en diferentes circunstancias y situaciones, de desarme y de volverse a armar, pero siempre mantuvo ese proyecto final, ¿no? El proyecto final era estar siempre del lado de la cultura popular, no estar en venta, no participar de la política partidaria, sí de la política social, siempre apoyando al que lucha, al que trabaja y defendiendo al compañero, entendiendo que el otro que lucha, trabaja y hace cultura es compañero también fuera de la murga. Por eso nosotros hacemos el encuentro mensual acá en Parque de Llanera con una asistencia de muchísima gente que aprendió a entender que había que cuidar el parque y el espacio público para poder volver a tenerlo. Para hablar de espacio público, nosotros podemos hablar del espacio tambo. El Parque de Llanera es uno de los dos lugares de la Argentina que tiene gestión asociada. La gestión asociada establece que a través de la ley 1153 del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros somos co-usuarios o somos co-responsables y usuarios de los espacios físicos que tiene el Parque de Llanera. Entonces, al ser una gestión asociada, nosotros junto con el gobierno somos dueños de este espacio y así mismo lo brindamos a la gente, porque nosotros con la llave podríamos encerrarnos acá adentro y ser los dueños y ser nosotros nomás, y sin embargo lo abrimos a la comunidad. Hicimos cuatro ciclos que se llamaron Noches de Carnaval del Tambo con muchísima gente que vino de todo el país a presenciar eso y poder entender que ese espacio lo abren los descargados, pero en realidad es de todos. Entonces, desde el momento que uno entiende laburar en el espacio público, entiendes, empezás a entender que este lugar, yo tengo las llaves, soy el tenedor de las llaves, pero es un espacio de todos, que lo construimos entre todos. Las Noches del Tambo se construyeron entre todos, entre todos digo descargados y no descargados que participan de la comunidad del carnaval. Y así mismo el encuentro que hacemos afuera, que también nos da esa pauta, el invitar a murgas que son compañeras y no compañeras. Yo muchas veces hice el desafío de invitar a murgas que entiendo que no son compañeras en nada, que no comparten nada, que son... Bueno, a nuestro cumpleaños viene una murga macrista, por ejemplo. Entonces, empezar a entender que dentro del carnaval hay otras diversas cosas y que empiecen a entender que este espacio también es de ellos y que hay que construirlo entre todos. Más o menos. Una nociencia. Bien, pero ¿lo tuvieras que definir en una palabra? No. No se puede. No, me parece que es mucho. Son muchas las cualidades que hacen compañeros. Si uno entiende el fondo de la palabra compañero, entiende todo. Si yo... Yo recién en la asamblea del Viaja Santa Fe dije que yo con Sauri no compartí nada. No compartí un chori, no compartí una charla, no compartí nada porque hay una diferencia etaria importante y porque hay diferentes intereses. Pero yo sabía que contaba con la compañera y la compañera sabía que contaba conmigo. Para lo que sea, el momento. Entonces, en el momento en que uno entiende el fondo de la palabra compañero, puede entender el fenómeno Murga. Y para entender el fenómeno Murga hay que poder ver todas esas cualidades que yo he servido. Compañeras. Puede ser la juventud. Y bueno, lo del espacio público ya... Y lo del espacio público es... Sí. ¡Joya! Me cabía de todo con la cámara. Listo.